La paz Y así nos vemos por esa banda ¡Eso! ¡Eso! Un poquito de bonito Ahí no más, ahí no más ¡Eso! 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 ¡Tú! ¡La paz de Dios! Mi mejor papito Eres tú mi Dios Mi mejor amigo Eres tú Jesús Cuando yo estoy triste Tú me das tu amor En todo momento Contigo soy feliz En todo momento Contigo soy feliz ¡Eso! ¡Eso! Por eso canto tus maravillas Oh mi amado Jesús Con mucho gozo toda mi vida Siempre te exaltaré Por eso canto tus maravillas Oh mi amado Jesús Con mucho gozo toda mi vida Siempre te exaltaré Alzando mis manos te lavaré Y dando una vuelta me gozaré Alzando mis manos te lavaré Y dando una vuelta me gozaré ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Mi mejor papito Eres tú mi Dios Mi mejor amigo Eres tú Jesús Cuando yo estoy triste Tú me das tu amor En todo momento Contigo soy feliz En todo momento Contigo soy feliz Contigo soy feliz Por eso canto tus maravillas Oh mi amado Jesús Con mucho gozo toda mi vida Siempre te exaltaré Por eso canto tus maravillas Oh mi amado Jesús Con mucho gozo toda mi vida Siempre te exaltaré Alzando mis manos te lavaré Y dando una vuelta me gozaré ¡Eso! Alzando mis manos te lavaré Y dando una vuelta me gozaré Listo, listo, listo Coro hijas del rey Excesión Quito Y así mismo Coro La Paz Llego Chabamba, listo por favor Coro Sinaí de Dios Por eso canto tus maravillas Por eso canto tus maravillas Oh mi amado Jesús Con mucho gozo toda mi vida Siempre te exaltaré Por eso canto tus maravillas Oh mi amado Jesús Con mucho gozo toda mi vida Siempre te exaltaré Alzando mis manos te lavaré Y dando una vuelta me gozaré Alzando mis manos te lavaré Y dando una vuelta me gozaré Eso que bonito Demos un fuerte aplauso para los niños también Demos un fuerte aplauso Aleluya Que lindo talento Que lindo don Que Dios ha sembrado estas lindas niñas Alabando y glorificando A Dios Todopoderoso Gloria a Jesús Amén, amén Muchísimas gracias, muchísimas gracias